Un nuevo año comienza. Un nuevo capítulo empieza a escribirse. Nuevos sueños nacen. Sin embargo, permaterializar nuestros deseos no siempre es posible lograrlo. Es por eso que Dios nos promete en su palabra. Decidirás una cosa y se te cumplirá y en tus caminos resplandecerá. ¿Quiere usted ver esta promesa cumplirse en su vida? Enero, cinco domingos del proyecto. Lo invitamos a participar de este poderoso propósito donde usted podrá determinar y proyectar todo aquello que desea lograr en el año 2022. Proyectos personales, nuevos emprendimientos, prosperidad económica, salud, amor y felicidad. Lo que muchos hoy día necesitan y no han logrado. Transformación familiar. Le esperamos en nuestro Templo de los Milagros, junto a toda su familia, para que juntos determinemos y sellemos un año victorioso de la mano de Dios Todopoderoso. 3501 West Flagler Street, Miami, Florida.